La verdad estoy muy contenta por el resultado de hoy, pasamos directamente a la final mañana, así que muy tranquila por el resultado y ahora a descansar, a reponernos, para recuperarnos para mañana. A la final vamos a darlo todo, nos enfrentamos con rivales muy fuertes, así que eso también me motiva muchísimo, muy emocionante, pero lo que se vivió hoy acá con el público fue maravilloso, así que de verdad muy contenta de que mañana me toque correr nuevamente y poder sentir al público de nuevo. Maravilloso, desde el principio yo creo que sonó el disparo y los gritos comenzaron de entre la banda, Chile, escuché a mi mamá, mi papá, mi hermana, fue muy linda, así que parte de este logro de pasar a la final es gracias al público que estuvo hoy, gracias a mi equipo técnico, pero agradecida de todos los gritos que se dieron en esta ola a la vuelta del óvalo de la pista, que se sintió en todo momento, así que agradecida por todo el apoyo. Sí, bueno, ahora vamos directamente a la recuperación con mi mazoterapeuta, con Claudia que me está esperando para un masaje, con tina de hielo también, para recuperarnos para mañana que viene la final, así que tenemos que estar al 100 para presentarlo de la mejor forma. Palabras también para la isla grande de Chile, que seguro te están viendo por el canal CDO. Sí, totalmente, la isla de verdad que me ha apoyado muchísimo, ahora que lo estuve a la distancia, de verdad que me llegaron muchos mensajes de allá, mensajes de apoyo, de ánimo, con buena vibra, así que agradecida de la isla, de la gente, que me apoyó desde un comienzo cuando recién inicié en el atletismo, así que feliz de poder darle esta alegría a todo el pueblo chilote.